¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola soy Eddie y hoy 18 de septiembre estamos celebrando el cumpleaños de Roberto, de parte de Gladys, Jason, Guillermo y Fernando con el Mariachi Juvenil en Primera Clase. ¡Suscríbete! 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 Te cuidaré Mil felicitaciones En otras Muchas más Un aplauso bien bonito Bien merecido Para el rey de esta noche Antes de continuar Nos acompaña para un apotico Con el mariachi por favor ¡Corre pa' ¡Corre! ¡Corre! Sí Hay más compasión Ni palabras de ese rey No tengo Dios ni rey Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Y el aplauso para el rey de esta noche Y señor ¡Corre! Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar ¿Cómo dice? Rodar y rodar Rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar el primero Pero hay que saber llegar ¿Cómo dice? Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Y no tengo control Ni rey Ni nadie Que me comprenda Pero Roberto Es el rey Bien aplauso Bien fuerte Bien bendecido Para el rey de esta noche Sí señor Con mucho cariño Seguimos de canciones Lo que dice De parte de todos Sus amigos y familias Tú eres mi hermano De la alma Realmente mi amigo Que en todo camino Y mi julgada Estás siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma de niño Aquel que me abrazo Aquel que me abrazo Un escanso Y respeto Y cariño Recuerdo que con nosotros Estamos de un amor Y tú no cambiaste Por fuentes Que mueren los vientos Es tu corazón Una casa De puertas abiertas Tú eres el ambiente Naciendo En horas incertas ¿Cómo dice? La precisa No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo El aplauso bonito El aplauso bonito El aplauso de la vida Jason Le dijeron que era mi aventurero Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yo soy un vagabundo Que ando por el mundo Derraseando amor Yo soy muy sincero Y lo que les gusta a todos Me gusta la parra Me gusta la parra Las mujeres buenas Vivir con amigos Vaciendo botes Gracias, ¿verdad? Me gusta la parra Me gusta la parra Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parra Y a mí me gustan las cosas Escucharme una buena canción Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parra Y a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Yo nunca he sido santo Más tan poco un diablo Yo soy como soy Yo no le digo a nadie Nunca me y yo a nadie Yo soy el que soñó Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parra Y a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parra Y a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Ay, amor, mi señor Un aplauso bien fuerte para ustedes, claro que sí Bueno, y antes de continuar Si su merced tiene alguna canción en especial que quiera de pronto escuchar O la familia, los amigos, algo que le quieran dedicar Con muchísimo gusto Muchísimo gusto ¿Cuál sería? ¿O qué intérprete le gusta? Tal vez que algo es Cascarrabias ¿Tú querido Cascarrabias? Sí, pero yo Cascarrabias ¿Tú querido Cascarrabias? ¿Es Cascarrabias? No, pero bueno, va a ser No, pero ¿les gusta la canción? Mi viejo Mi viejo Eres un buen tipo mi viejo Que anda sobreesperando Lleva la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo O que no, 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 no Y qué, no, 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 no Ahora sí a mí es lento Hijo, perdón al lento, yo soy tu sangre viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo tengo los años nuevos, mi padre los años viejos. El dolor lo lleva adentro, y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, y no, perdonando el viento. Yo soy tu sangre viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre viejo. Y ahora sí, ¿dónde está la dama que me lo invita a bailar? ¿Dónde está? Una por una, una por una. Y las papas, las palmas, las palmas, las palmas, arriba. Una copa de champán, dormimos a brindar, dos amigos y parientes. Hoy cumplesse un año más, dormimos a cantar la canción, dormimos a cantar. Todos los años son el vida, pero la vida siempre te sonría. Todos los años te vas a cumplir, es un año en tus sueños realidad. Todos los años te vas a cumplir, es un año en tus sueños realidad. ¡Báblalo bonito! ¡Báblalo bonito! ¡Báblalo bonito! Se me pidió, señores, tú, este día de Dios te ha sido luchoso. Que tu santo te encuentres gustoso, y te la envió su pie al corazón. ¡Báblalo bonito! ¡Báblalo bonito! ¡Báblalo bonito! Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura perdiste la cordura Yo soy el primer momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es excepción No te caes, no te caes Yo no quiero compromiso, yo soy una de paso Y de paso, de paso, de paso Disfrutando de la vida, bienvenida Solo vamos a jugar más, pero más de mí porque yo no lo hay más Arriba, que levanten la mano, el que duerme con una y despierta con otra Ahora dice, hay choveras, choveras, choveras Y ahora sí con las palmitas, las palmitas, todo el mundo arriba, arriba Y ahora sí necesitamos cinco chicas que nos acompañen a bailar, por favor Listo, aquí hay tres, faltan dos, faltan dos, faltan dos Listo, falta una, ahí están Cada una se va a hacer en la parte de atrás de un mariachi Y le va a agarrar la cinturita, cualquiera, cualquiera Agarra eso, mariachi Listo Allá quedó uno, venga, se va a estar ahí, aquí atrasito ¿Preparadas? Las dos manitos Luego le enseñamos Un, dos, un, dos, tres, guau Súprate a la fiesta y esta noche van a verte Y le doy a la bici Que fui a dos minutos Pues diga, ven al frente porque eso no está bailando allá atrás Nos está bailando De frente con su mariachi Y en mis días y mis noches, todo en la despierto y en mis sueños estoy contento y te digo Y en mis días y mis noches, todo en la despierto y en mis sueños estoy contento y te digo ¡Gózalo, gózalo, reina! ¿Y cómo dice el informe? ¡Solera! El abrazo es para ustedes, ¿sí? ¡Fuera! Y el abrazo es muy bonito, ¿dónde está para ustedes? Bueno, ¿dónde está mi cumpleañero? ¿Dónde está mi cumpleañero? ¿Qué se me hizo? ¿Se me perdió? Hasta este momento va nuestro show, pero antes le tenemos un detallito para que se acuerde siempre de este momento Y también le vamos a obsequiar una canción más, la Ñapita Lo que ustedes digan, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué nos despedimos? Para allá nos dicen que mi querido Cascarrabias ¿Ah? ¿Se fue bonito? ¿Camino de la vida? Mi querido Cascarrabias Mi querido Cascarrabias Muy bonito Dice Para ese ya me queda poquitico enredo Ese ya está bien Ahí vamos, ahí vamos Bueno, nos vamos a despedir Y el aplauso para Cascarrabias Y el aplauso para Cascarrabias Mi querido Cascarrabias Hoy te vengo a saludar Y regalarte ese abrazo Que se quedó en tu regazo Cuando salí al caminar Yo te llamo Cascarrabias Aunque a veces despidas Como cuando yo era niña Te lo digo con cariño Que no sabes papá Reba a Dios que me faltes En la aurora de mañana Para mirar en tu figura Recústame en la ventana Recústame en la ventana Recústame en la ventana Recústame en la ventana Para escalar No levantar Por eso Padre querido Que Dios te lo digo con cariño 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 De esta manera nos despedimos Somos Mariachi Juvenil Así que no se te olvide a ti Y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Gracias por ver el video